Las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Ay nena, es viernes y el cuerpo lo sabe. No es viernes, siempre estás perdida y ven para acá, ¿a dónde vas? No sé, el cuerpo sabe que hoy es algo, ¿verdad? Pero ¿para dónde tú vas? Te presento mi carro, ya yo te envié de carro. Que este es tu carro, nena. Mira acá que hoy tenemos tremendo parco. ¿Este es tu carro? ¿Qué es esto? Me lo acabo de cambiar, mi amor. Pero ¿qué clase de maquinón es esto? Esto es un Bentley. ¿Pero qué es esto? Yo siempre me he querido montar en uno de estos. Bueno, hoy es tu oportunidad. Pero esto es como un Bentley de esos SUV, ¿o qué? Eso es así. Déjame manejarlo, por favor. Dale, dale, que tú eres tremenda chofera. Nos vamos. Ay, mira, abrió facilito. Oh my God, qué emoción. Nena, pero ¿qué clase de máquina este carro? Vamos, qué rico. Esto es una nave. ¿Cómo se prende esta vaina? A ver, va aquí. ¿Aquí? Presione aquí. Un botón, pum. Un botoncito muy sencillo. Ahí está. Pero esto, yo quisiera una vaina de estas, un cajote de estos. ¡Qué lindo! Lo único que, un momentito. El seguro de este carro te tiene que costar un ojo en la cara y la mitad del otro. Mi amor, reequivocada. El seguro de un auto no sube porque el carro es más o es menos. O sea, si es más fino o más caro, no sube el seguro por eso. Así que búscale el carro que quieres comprarte y cámbiate y no tengas miedo porque el seguro de auto, el precio de un seguro de auto depende del área postal donde vivas, del código postal El area code, el zip code, perdón. El zip code donde vivas y por supuesto, de tu récord de manejo. ¿Cómo tienes el expediente tú? El expediente mío. ¿Manchado? Manchado, no. Tengo manchita en la ropa, pero en el expediente ninguno. O sea, tu récord de manejo está limpiecito. Limpiecito. No tengas miedo. El seguro de auto te va a salir más. Es que si yo te digo el precio que yo conseguí por este auto, más bajo que el que tenía. Ah, no. Pues entonces no hay excusa. No hay excusa. Y entonces dime si tú tienes los seguros donde yo tengo los míos. ¡Claro! ¿Con quién? Con Univista Insurance. Lo mejor de lo mejor. Bueno, pues ya lo sabe. No se preocupe por el carro que compre. Que lo que importa es donde usted viva, el zip code y su récord de manejo. Así que ya no sé. Entonces, bueno, pues amiga, yo creo que entonces nosotras nos vamos. Que dije que era viernes, pero no sé ni qué día es. La cuestión es que el cuerpo sabe. ¡El cuerpo lo sabe! Vamos a ver cómo maneja esta máquina. Ok, dale. Nos vamos. Ready to go. Ready to go. Una vez. ¡A volar! ¡Fúngara! ¡Chao, chao! Y recuerda llamar a mis amigos de Univista Insurance, donde te puedes ahorrar hasta un 40% de descuento. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Nos vamos! Univista Insurance lanza su nueva aplicación completamente gratis. Descárgala ahora mismo y localiza a los mejores agentes de seguro cerca de ti. Presiona y encuentra a tu agente. Escoge el más conveniente. Pon tus datos y contacta al número en pantalla.